Ejército de la Federación puso un misil estratégico JARS intercontinental en un siglo de lanzamiento en la formación de COSEX. Ya les cuento todos los detalles. La división de misiles de COSEX que es la primera de las fuerzas de misiles estratégicos que se está reequipando con el sistema de misiles estacionario JARS. El rearme de estas fuerzas no solo consiste en equipar a las tropas con nuevos sistemas de misiles, sino también en crear la infraestructura necesaria que proporcione mejores condiciones para el entrenamiento de las fuerzas de servicio. Milicias somalíes arremitieron y retuvieron a un barco comercial. El Ejército de la India acudió al llamado de la embarcación. Ya les tengo detalles al respecto. Ejército de las FDI muestran túneles de amas en el enclave. El Ejército de Israel lanza misiles contra Siria. Reportan que los UTIES en las últimas horas han atacado a dos barcos en el Mar Rojo. La Unión Europea sopesa privar a Hungría de su derecho al voto para aprobar la ayuda para Kiev. El diario occidental Mirror reporta en una publicación detalles del por qué en Occidente temen al misil Ebenger, el ruso, y explican por qué no hay forma de detenerlo. ¿Por qué Lula da Silva en Brasil quiere tener en vivo allí al mandatario ruso en la cumbre del G20? Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Ojo al tambor, amigos, de lo que está pasando y está moviéndose en la Federación. Recuerdan ustedes que recientemente el viceministro de la cartera de exteriores de Rusia, hablamos de Sergei Ryakov, había advertido a la potencia del norte que se iba a responder de la misma forma si Estados Unidos volvía a realizar las pruebas nucleares de su armamento. Bueno, pues señoras y señores, yo no sé para dónde irá todo esto, pero atencabos. Ninguno quiere aflojar el freno a la carrera armamentística. Alemania hace pocas horas anunció que este lunes firma un plan de cooperación con Lituania para despliegar cierta cantidad de soldados al país báltico. Finlandia cederá sus 15 bases para emplazar lugares para el despliegue de tropas de la OTAN y de Estados Unidos con la respuesta de Rusia de que si Finlandia anteriormente no tendría problemas, ahora sí los va a tener porque ya la neutralidad no la goza de ella, es lo que dicen desde el Kremlin. Y ojo porque en paralelo a las declaraciones de Vladimir Putin en Moscú de que Rusia no puede perder su soberanía por ayuda extranjera o por embutidos, ahora envía un mensaje más directo para sus líneas adversarias de la OTAN. Quisiera conocer sus comentarios sobre esto que acaba de suceder. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha ordenado instalar, es decir, tener a tiro de gatillo un misil balístico intercontinental Yars en un silo de lanzamiento, no detallaron hacia dónde iba dirigido. Según el comunicado de la Cartera de la Defensa Rusa, la maniobra militar, la cual le fue encargada al ejército ruso, fue en el silo de lanzamiento en la formación de Kosselks de las Fuerzas de Misiles Estratégicos en la provincia de Kaluga, en el oeste del país. Les voy a dar a conocer el comunicado reciente que lanza la división de misiles de Kosselks. Respecto a esta información, dicen, la división de misiles de Kosselks es la primera fuerza de misiles estratégicos que se está reequipando con sistemas de misiles Yars estacionarios, precisó el organismo. El Ministerio de la Defensa de Rusia señaló que el rearme de las fuerzas de misiles estratégicos no solamente consiste en equipar a las tropas con nuevos sistemas de misiles, sino también crear la infraestructura necesaria que proporciona mejores condiciones para el entrenamiento de las fuerzas de servicio, el servicio de combate y el descanso del personal. A finales de octubre, las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Yars como parte de los ejercicios de las Fuerzas Estratégicas de Disuasión Nuclear. El misil se disparó desde el cosmódromo de Plisex, en la provincia de Arcángel, en el noroeste de Rusia, antes de recorrer miles de kilómetros hasta el polígono de Curá, en la península de Kamchatka, en el lejano oriente, el RS-24 Yars ICBM es un misil balístico termonuclear de combustible sólido, evolucionado a partir del viejo misil Topol-M. Posee un alcance de 7,400 millas y es capaz de transportar entre 3 y 6 ojivas termonucleares. Tiene una velocidad máxima de 15,220 millas por hora, es decir, unos 24,490 kilómetros por hora, casi a max 20. El Yars se dispara desde un silo secreto o desde el vehículo transportador MZKT-79-221. A día de hoy se constituyen uno de los sistemas más avanzados de misiles estratégicos rusos operativos capaces de impactar contra sus objetivos a distancia de hasta 11,000 kilómetros. El RS-24 Yars tiene un alcance operativo estimado de 11,000 kilómetros y puede ser disparado desde un lanzador móvil o desde un silo. Entró en vigencia en servicio en el 2010, si bien las primeras pruebas del RS-24 desarrollado en secreto se hicieron públicas en el año 2007 como respuesta a la construcción de un posible escudo antimisiles en Europa. Cada misil tiene múltiples ojivas que pueden lanzar diferentes objetivos. Cada una de las cuatro ojivas nucleares del RS-24 tiene un rendimiento de alrededor de 150 a 250 kilotones. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki tenían rendimientos de 15 a 21 kilotones respectivamente. Una de las características más destacadas es la rapidez con la que se puede ser lanzado al estar alimentado con combustible sólido. Esto significa que en cuestión de minutos puede ser desplegado dando al enemigo poca capacidad de reacción. El sistema del Yars incluye una defensa antimisiles para esquivar cualquier intento de ser alcanzado en pleno vuelo. Según la información del fabricante, y es algo que nos llama la atención, el RS-24 Yars es capaz de penetrar objetivos altamente protegidos y también cualquier sistema actual de defensa contra misiles balísticos. El Yars sucedió al primer misil intercontinental ruso desarrollado por Rusia tras la caída de la URSS y el Topol-M. En ambos casos, la destrucción mutua asegurada es un hecho. Según algunas fuentes, al día de hoy Rusia tiene desplegado 58 misiles Yars. En el periodo del 2012 al 2020, el Ministerio de la Defensa ruso ha realizado 10 pruebas exitosas de este temible proyectil. Ojo a lo que está pasando en el mar Arábigo, amigos. Allí las milicias somalíes al parecer están realizando el mismo modus operandi de los UTI cerca de las costas de Yemen, atacando con misiles y drones a los barcos comerciales, pero ahora fue la Armada de la India que respondió a el llamado con urgencia de la señal de socorro enviada por el buque Rowen de la bandera Maltesa. En el mar Arábigo, según The Times of India, el barco se dirigía a la costa de Somalia cuando, según información preliminar, abordaron en él seis personas, presumiblemente piratas. Se envió por parte de la India un avión de patrulla naval de la Armada para monitorear el barco secuestrado. El viernes en la mañana, el avión ya había sobrevolado Rowen, siguiendo sus movimientos a medida que se acercaba a la costa Somali. En un comunicado oficial de la Armada de la India, dijeron que un buque de guerra y un avión de patrulla marítima fueron enviados rápidamente al lugar del incidente después de recibir información sobre el secuestro del barco. Esta medida pasó a formar parte de la operación antipiratería llevada a cabo por la Armada en el Golfo de Adén. Según las últimas informaciones, la Armada de la India sigue vigilando la situación y vigilando el movimiento del barco que actualmente se dirige a la costa de Somalia, dicen los datos que emiten desde el diario avia.pro. En las últimas horas, según la información que está siendo presentada por parte del ejército de Israel a los medios internacionales, han mostrado túneles. Los más grandes del grupo AMAS que los han confirmado tienen salida a las viviendas del enclave efectivamente en baso a lo que está siendo mostrado por parte del ejército de Israel. Las imágenes dicen que el túnel fue hallado bajo la cuna de un bebé, soldados de la brigada Nahal del FDI. Además, encontraron una entrada a los túneles dentro de la habitación de un niño en el área de Jabalia. Información que ha sido presentada a través de un comunicado emitido por parte del gobierno israelí y el mismo Ministerio de la Defensa de Israel que han presentado la información en redes sociales y a los medios internacionales. Se conocen las últimas horas que Israel ha lanzado un nuevo ataque contra Siria. Allí se han producido fuertes explosiones en la cercanía de Damasco. Los medios sirios están informando de acciones el domingo en la noche en las proximidades en la capital de Damasco. Según información preliminar, las explosiones fueron el resultado de acciones aéreas israelíes contra varios lugares de la región. La televisión oficial siria describió los hechos como una agresión israelí dirigida a los suburbios de Damasco. Según se informa, las fuerzas militares de defensa de aéreas sirias intentaron contrarrestar objetivos hostiles. Entre las zonas atacadas se encontraban la zona cercana a la residencia de Aydemas en las afueras de Damasco. Los ataques provocaron columnas de humo que se elevaron por toda la zona y se enviaron a ambulancias al lugar. También están informando de un ataque aéreo en la zona de Sayida, Zainab, también situada en las proximidades de Damasco. En ese momento, aviones militares volaban activamente sobre Galilea en el norte de Palestina y sobre el lago de Tiberiades. En estos acontecimientos siguen informes anteriores de que dos sirios leales a la milicia de Hezbollah perdieron la vida en un bombardeo israelí en las afueras de Damasco. Se cree que los ataques aéreos son parte de la actual campaña de Israel contra las fuerzas iraníes y proiraníes en Siria. Israel llevó a cabo regularmente este tipo de operaciones, argumentando que tiene como objetivo impedir que Irán fortalezca su influencia en la región. Sin embargo, los comentarios oficiales por parte de Israel no suelen recibirse debido a la política ambivalencia. Con respecto a este tipo de operaciones, dicen algunos expertos de diarios militares. Reportan que los hutíes en las últimas horas han atacado dos barcos en el Mar Rojo. Dos barcos han sido atacados este lunes por las milicias hutíes. Allí, cerca de las costas de Yemen, fueron atacados con misiles lanzados por los hutíes con el fin de impedir que navegaran hacia Israel, informó al Yacira citando una fuente de navegación yemení. Uno de ellos es el petrolero Swan Atlantic con bandera de las Islas Caimán, según señalaron a Reuters, funcionarios de Estados Unidos. El destructor USS Carny de la Armada estadounidense respondió a la llamada de socorro de la embarcación. El Pentágono también ha enviado un grupo de ataque de portaviones liderado por el Insignia USS Dwight D. y el Ensign Shower al Golfo de Adén en respuesta al aumento de los ataques de los rebeldes yemeníes en el Mar Rojo. Así lo está informando la publicación estadounidense El Político, citando a fuentes del Pentágono. Como estamos hablando, la decisión de reubicar el grupo de ataque del portaviones se tomó cuando el Pentágono consideró la posibilidad de atacar objetivos militares en respuesta a ataques a los barcos comerciales que transitan por allí cerca de las costas de Yemen con rumbo a Israel. Según el portal Semáfor, basándose en datos de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, la medida podría ser parte de la potencial respuesta a las acciones de los rebeldes yemeníes. Los rebeldes yemeníes sutíes advirtieron de la intención de atacar a los barcos asociados con Israel y pidieron a otros países que retiren las tripulaciones de ellos. En respuesta a esto, varias compañías navieras ya han decidido suspender los envíos en el Mar Rojo. Además de estas medidas, el Pentágono informó el 16 de diciembre que un destructor estadounidense en el Mar Rojo derribó 14 drones disparados desde territorios controlados por los sutíes y esto subraya el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en la región y la disposición de tomar medidas activas ante las amenazas de seguridad. La reubicación del portaaviones del USS Duis de Ensenshauer en el Golfo de Adena es un paso histórico que demuestra la seriedad del compromiso del norte para garantizar la seguridad en el Mar Rojo. Sin embargo, a esta distancia el propio portaaviones podría convertirse en un objetivo ideal para los misiles que salen desde las costas yemeníes. El Financial Times ha dicho en las últimas horas en uno de sus titulares que la Unión Europea sopesaría privar a Hungría de su derecho al voto para aprobar la ayuda a Kiev. Recorremos que recientemente en una reunión que sostuvo la Comisión Europea en donde también asistió pues Víctor Orban, presidente de Hungría, vetó la ayuda para Ucrania que era por 50 mil millones de euros y dijo que seguiría vetándolo. O sea que ahorita es sí o sí, pues la Wonder Legend se va a salir con la suya. La semana pasada el bloqueo no logró llegar a un acuerdo sobre un plan de financiación de 50 mil millones de euros para Ucrania después de que el primer ministro húngaro vetara la propuesta. Los estados miembros de la Unión Europea, según Financial Times, sopesan privar a Hungría del derecho al voto para llegar a un acuerdo sobre la asignación de los fondos, reportó este lunes este diario occidental con referencia a personas que están familiarizadas con el asunto. La semana pasada, en la cumbre celebrada, los líderes de la Unión Europea no lograron llegar al acuerdo sobre el paquete de la ayuda financiera para Ucrania de cuatro años por 50 mil millones de euros previsto desde hace tiempo después de que el ministro de Hungría, Víctor Orban, vetara la propuesta. Ahora, funcionarios europeos consideran la posibilidad de reactivar el denominado procedimiento de sanción del artículo 7 para las infracciones del Estado de Derecho que puede dar lugar a la suspensión del derecho del voto a Budapest, detalla el medio. Sin embargo, el reporte señala que varios países están nerviosos ante la posibilidad de utilizar la que es esencialmente la mayor arma de la Unión Europea contra un Estado miembro. De esta forma, las fuentes del periódico indicaron que la prioridad es persuadir a Orban para que dé marcha atrás en su negativa de financiación, dejando claro los costes totales de su aislamiento si el plan fracasa. Los otros 26 miembros de la Unión Europea podrían llegar a un acuerdo por su cuenta, aunque llevaría tiempo y solo ofrecería una solución a corto plazo. Mientras tanto, Financial Times también reporta que el lunes podría aprobarse un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que ya han firmado 26 países del bloque. Ahora es una formalidad, precisó el diplomático. Bueno, esta información la está sacando la edición británica del MIRROW, en donde ha publicado un artículo en donde dice que Occidente no dispone de medios eficaces para contrarrestar el sistema de misiles hipersónicos rusos. Por ejemplo, la edición de Avia.pro titula que Occidente tiene miedo de nuevos supermisiles y que no hay forma de defenderse contra él. Según los autores, este complejo es capaz de alcanzar muchos objetivos en todo el mundo en menos de 30 minutos. El Banger es una arma cuya única velocidad supera la velocidad del sonido 27 veces. El complejo, equipado con una unidad de planeo hipersónico, es capaz de atravesar la atmósfera terrestre antes de alcanzar sus objetivos. Según lo que dice Sergei Karakaev, comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, anunció anteriormente el reequipamiento del regimiento de la formación Yansnensky en la región de Orenburgo con el sistema de misiles al Banger. El presidente ruso Vladimir Putin por primera vez anunció la creación del Banger en marzo del 2018, presentándolo como el último logro de la tecnología militar rusa como parte de su discurso ante la Asamblea Federal. El complejo consta del misil balístico intercontinental, el UR-100NUTTH y una unidad de crucero de planeo hipersónico. La producción en serie de estas ojivas hipersónicas comenzó en el 2018. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, las alas de planeo hipersónicas de las Banger alcanzarían las velocidades de hasta Max 28, lo que equivale a unos 7,5 kilómetros por segundo. Una característica importante del complejo es su capacidad de maniobrar a lo largo de una trayectoria impredecible, lo que hace casi imposible derrotarlo con las armas antimisiles existentes, dice algunos detalles que hemos extraído de lo que es la publicación del diario Mirro. Bueno, vamos a cerrar con esta noticia. ¿Por qué el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, defiende la idea de que quiere tener a Putin en la próxima cumbre del G-20? Rusia es un actor necesario, dice Brasil, que quiere que Putin participe en esta cumbre. El contexto de la noticia es que el principal asesor de Luis Ignacio Lula da Silva consideró que una eventual ausencia del mandatario ruso iría en contravía de todos los intereses del foro internacional. Las autoridades brasileñas quieren que el presidente ruso, Vladimir Putin, asista a la próxima conferencia del G-20, que tendrá lugar en el segundo semestre del 2024 en Río de Janeiro. En una entrevista al portal UOD, Celso Amorín, principal asesor del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que sin Rusia la conferencia quedaría incompleta. Si vamos a hablar de los temas como la reforma de la gobernanza global, ¿cómo podemos ignorar a Rusia? Rusia es un actor necesario, apuntó. Del mismo modo, Amorín consideró que la ausencia de Putin iría en contravía de los intereses del G-20. Brasil, presidente del bloque, recibirá a todos los líderes en la cúpula en lo que se refiere a Putin. A mediados de marzo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra él, estamos hablando de Putin, alegando la responsabilidad de presuntos crímenes de guerra. Desde Moscú se consideró inaceptable la decisión, el Kremlin no la aceptó, la decisión que se detalló por parte de la CPI, que no tiene importancia para Rusia, ya que el país no es parte del Estatuto de Roma. Documento constitutivo del tribunal y que no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Aunque Brasil sí es signatario del Tratado de Roma, Amorín cuestionó su aplicación. La CPI fue creada en una época en la que yo no era embajador de la ONU y fue vista como un progreso. Pero el hecho es que las grandes potencias se quedaron fuera. Solo vale para otros, o para un país declarado enemigo de Occidente. ¿Dónde están los otros que cometieron crímenes de guerra? Cuestionó el funcionario. En septiembre, Lula dejó claro que Putin no tendría riesgo de ser arrestado si viajaba a Brasil. A nosotros nos gusta tratar bien a la gente, así que creo que Putin podrá ir fácilmente a Brasil. Puedo decirles que si yo soy el presidente de Brasil y él viene, no hay razón para que lo detengan, declaró. Por otro lado, en referencia a las negociaciones para la paz entre Ucrania y Rusia, Amorín consideró en la entrevista que no cree que lleguen pronto. Lo que creo es que tendremos un amnisticio sin una definición jurídica formal de qué tierras van a quién. Pero en base a la situación sobre el terreno, tal vez con algunas correcciones, destacó el funcionario que dejó entrever que Brasil tiene las puertas abiertas y le enviará. De facto, la invitación o de pronto ya se la enviaron a Putin para que estudie la posibilidad de que en el 2024, en la próxima cumbre del G20, asista a tierra brasileña. Hasta la hora que estamos grabando el video, no había respuesta por parte del Ejecutivo en Moscú.